Y voy a compartirte algo que, bueno, te conviene, especialmente si estás en cinta o si vas a ser tío o abuela, porque ya dan a conocer las predicciones sobre los nombres que serán tendencia en este 2022. Esto lo hace la organización Names.org, que tiene datos del Seguro Social y casi siempre logra atinar en un 95% sus predicciones. A lo que vinimos, los tres nombres más populares para los varoncitos, ahí los ves en pantalla. Número uno, Liam, como el pequeño de nuestro querido Alan, Noah y Oliver. Entre las niñas, en primer lugar está Olivia, segundo Emma y por tercero Charlotte. Así que, bueno, ya puedes ir considerando quizá una de estas alternativas o puede ser un poco más original, pensar en nombres no tan populares como Bruce y Alana o Sasha, o Sasha. No sé, ahí tienen de dónde escoger. 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 Gracias por ver el video.